La Superintendencia Nacional de Salud no halló méritos para continuar la actuación contra la Clínica Fundación Amigos de la Salud de Montería, cuestionada por aplicar la vacuna anticovid a un grupo de cirujanos plásticos que desempeñan labores de cirugía reconstructiva en la unidad de quemados de dicha entidad. Lo que inicialmente fue denunciado como una presunta irregularidad, terminó dando la razón a la clínica, toda vez que con los soportes la Fundación Amigos de la Salud demostró que los profesionales vacunados, pese a ser cirujanos plásticos, desarrollaban labores médicas diferentes a las cirugías estéticas. Ante la Supersalud, la clínica demostró que los cirujanos plásticos vacunados tienen contacto con pacientes que se encuentran en cuidados intensivos y presentan algún tipo de trauma a nivel de manos, rostros o extremidades. Además, tratan las escaras de los pacientes con COVID-19. De igual forma, prestan asistencia en la unidad de quemados de la Fundación Amigos de la Salud, una de las más grandes de la costa y en la cual tienen contacto riesgoso con pacientes sospechosos por COVID-19.